Hola que tal a todos, buen día, gracias por estar y continuar con nosotros en estas pequeñas pero importantes ponencias del servicio que ofrecemos en el programa de cáncer de la mujer. Mi nombre es Marco Antonio Gómez Estrella, soy administrativo del programa de cáncer de la mujer y mis funciones principales es el capturista de diagnóstico, resultado y seguimiento de pacientes adjuntas al Instituto Jaliciense de Cancerología. Y sin más preámbulos, comisiones. Algo importante de lo que podremos ver en esta ponencia es que vamos a familiarizarnos con el reconocimiento de las plataformas que manejamos para el uso interno, cómo es que funciona la captura de nuestros pacientes y por último, una pequeña familiarización del proceso de seguimiento. Y bien, entendemos que es un tumor maligno que se origina en las células de la mama, entendiendo por tumor un grupo de células que crecen de manera desordenada e independiente. Importante, uno de los cánceres más comunes de mama que es el carcinoma ductal, que es el que comúnmente o regularmente estaremos atendiendo en el Instituto Jaliciense de Cancerología. Este cáncer empieza en el revestimiento de los conductos delgados que llevan la leche desde los lobulillos de la mama hasta el pezón. Otro tipo de cáncer de mama es el carcinoma lobulillar. El cáncer de mama invasivo es el que se diseminó desde el sitio donde empezó hasta el tejido normal que lo rodea. Es importante también mencionar que el cáncer de mama se presenta tanto en hombres como mujeres, aunque el cáncer de mama masculino es poco frecuente. También es importante conocerlo como cáncer de seno y cáncer mamario. Muy bien, ahora vamos a poder echar un pequeño vistazo a las plataformas que comúnmente manejamos dentro de Secretaría de Salud y en el Instituto Jaliciense de Cancerología, que finalmente ungimos como uno mismo. Tenemos principalmente tres. El número uno está cáncer de la mujer Jalisco, Camujal, y el sistema de información de cáncer de la mujer, que es el SICAM. Dentro del instituto, exclusivamente contamos con un expediente electrónico en el SIGO, que es el sistema de información hospitalaria, la cual nos va a apoyar en brindarnos la información de la paciente que se requiere recabar para su captura exitosa. Con estas tres plataformas, nos estaremos enfocando en esta ponencia. Y bien, ahora vamos a poder iniciar o vamos a poder conocer los procedimientos que se requieren o el proceso a seguir para la captura de una paciente. Primeramente, iniciamos con la plataforma Camujal. En esta plataforma, nosotros podemos encontrar una relación de las pacientes que han acudido a realizarse una mastografía, de las cuales pueden haber sido resultado con un Virats 2 o 3 o 4 y 5. En este caso, nos vamos a enfocar en los Virats 4 y 5, que son los que más prioridad debemos darle. Ahora, debemos ubicarnos en los apartados de la parte izquierda, en donde nosotros podremos ingresar en el punto de mastografía sospechosas. Muy bien, ya que estas son a las que debemos darle seguimiento. En esta pantalla se nos arroja la relación general de las pacientes y en el apartado que se está llevando su proceso. Ya sea que esta paciente tenga pendiente su consulta de valoración, su toma de biopsia o su tratamiento. Dependiendo del caso, es el método de captura basándonos en la información que encontraremos en la plataforma del expediente virtual del Instituto Jalisciense, el CIO. Bien, a continuación, la información que usaremos será uso exclusivo para su información y para poder complementar nuestro tema. Muy bien, el proceso de inicio de captura es el siguiente. Debemos de enfocarnos en localizar a la paciente, en este caso, la paciente Rodríguez Abundis Dolores. Esta es una paciente agregada al Instituto Jalisciense de Cancerología, referida de Secretaría de Salud Jalisco. En esta pantalla podemos encontrar los datos de la paciente, desde su entidad de nacimiento, desde la edad, sexo, la residencia habitual, su domicilio actual y algún número de referencia que ellas hayan dado al momento de que abrieron expediente en el Instituto Jalisciense. En este apartado de evaluación diagnóstica, comenzaremos a capturar información de la paciente a partir del punto que se presenta por primera vez en su cita en el Instituto Jalisciense de Cancerología, tomando como referencia el estudio mastográfico que se presentó el día de su consulta. Sin embargo, importante en este punto, si el médico especialista que la está atendiendo decide mandarle a hacer unos estudios complementarios, como lo son el ultrasonido, es importante que nosotros al momento de la captura, cuando éste haya tenido los resultados del ultrasonido, debemos marcarlo únicamente en la plataforma, pues es posible que el ultrasonido reclasifique el resultado del Virats. De tener un 4, puede reclasificarlo a un Virats 2 y en este caso la paciente continuaría con su seguimiento anual. Es por eso y muy importante tener todos los resultados de la paciente actualizados. En el caso de que la paciente nos muestre con un resultado de Virats 4, 4A, 4B o 4C, es necesaria la toma de una biopsia. El médico especialista le ordenará a una y la paciente, cuando tenga resultados y en su cita subsecuente, nos lo mostrará o nos los hará llegar y mediante el expediente electrónico del SIJO, podemos capturar su información. Es importante, puesto que existen varios tipos de biopsias, que son como las agujas de corte, que es la con aguja trucup y la BAF, las excisionales, que es la mastectomía o la cuadrantectomía, la biopsia incisional, que es la ARPOM y la PUNCH. En este caso, el especialista sabrá indicar cuál es la biopsia que se le está requiriendo a la paciente para el estudio más profundo y completo. Cuando la paciente se haya realizado la biopsia y cuente con los resultados histopatológicos, es necesario que se presente a una consulta subsecuente al instituto. Muy bien, y ahora sí, nosotros podemos continuar con el siguiente apartado, que es la información sobre el diagnóstico. Importante este apartado, puesto que la barra nos va a proporcionar varios resultados, como no interpretable o solo tejido normal, una lesión benigna, carcinoma ductal in situ, carcinoma ductal invasor, carcinoma lobulillar invasor, etc. Además, en el mismo resultado nos van a mostrar y arrojar los resultados de las pruebas inmunohistoquímicas. De acuerdo, esto lo vamos a poder observar en el expediente electrónico, donde nos pueden arrojar el estrógeno negativo o positivo, la progesterona negativa o positiva, y elegir dos neo, igual, positivos o negativos. En el mismo apartado número 4, y con los resultados inmunohistoquímicos, vamos a poder apreciar la morfología del tumor. En el mismo expediente clínico, en este caso es un C50, el comportamiento es maligno. En el apartado número 32.3, que es el inmunofenotipo, debemos marcar con el número 3, indiferenciado. Estas opciones son automáticas, solamente debemos de desplegar la barra y ahí nos va a aparecer la opción. En el órgano, pues estamos hablando de un cáncer de mama. El órgano es la mama y la región será la derecha. En la calcificación, debemos de colocar un pronóstico desfavorable. En este caso estarán catalogados como el 8 y 9. Además, es importante de que debemos localizar las cédulas profesionales de los especialistas que están llevando a cabo con los estudios y la interpretación de resultados. En este caso, al tratarse de una paciente con un Virat 5, en su plan de intervención, debemos de continuarlo en seguimiento. En tal caso, necesita tratamiento oncológico y nuevamente, en esta plantilla número 5, que es el plan de intervención, necesitaremos la cédula del profesional que realiza estos resultados. Debido a que la paciente, en este caso, era la primera vez que se presentaba al instituto y debido a su resultado, a su Virat 5, se le estaba manejando en tratamiento como primario y se le estaba administrando la quimioterapia. Además de la quimioterapia, sabemos que tenemos tratamiento quirúrgico y quimioterapia. En este caso, las quimioterapias sabemos que son tratamientos con medicamentos contra el cáncer que se administran vía intravenosa. Además, de que la paciente tuvo que ser recetada con medicamento controlado y actualmente la paciente está en control con actividad tumoral presente. Y bien, uno de los últimos puntos que manejamos en la plataforma de SICAM es, contamos con el apéndice normativo y de sus clasificaciones de los tumores mamarios, sus nódulos y metástasis. En este caso, la paciente al presentar un Virat 5 se encuentra ubicada en el estadio 3. El padecimiento de la paciente no ha hecho metástasis, es por eso que en el apartado número 28 le debemos de señalar con un NO. La paciente tiene un caso sincrónico en el apartado número 30. Es importante marcarlo, puesto que su mama izquierda presenta también otro tumor. En el apartado número 32 y por último contamos con observaciones en caso de ser necesario, es indispensable anotarlas en ese apartado. De acuerdo, y ahora para familiarizarnos un poco con lo que acabamos de ver y de estudiar, vamos con los siguientes. Contamos con las tres plataformas digitales de captura y de seguimiento de las pacientes, las cuales son SICAM, Camunjal, y el CIO del Instituto Jalisciense de Cancerología. Importante reconocer que nos podemos encontrar varios tipos de cáncer, los cuales son el ductal, el lobulillar, el invasivo y el cáncer de mama en hombres. Tratamiento puede ser médico, puede ser quirúrgico, puede ser quimioterapia o puede ser radioterapia. La calidad en los cuidados paliativos es importante pues este tiene la finalidad de aliviar los síntomas de los pacientes en los cuales no se espera que la enfermedad se cure o que exista alguna respuesta parcial al tratamiento. Tenemos un tema de esto en nuestra plataforma de capacitación que fue proporcionado por la psicóloga Miriam. Y como punto final para recabar todo es importante que en cuanto en la unidad médica se detecte alguna anomalía al momento de la exploración física o la exploración clínica o la mastografía de detección es necesario analizarla con más estudios y la opinión de médicos especialistas para asegurar su diagnóstico. En algunos casos puede ser necesaria la toma de biopsia y enviarla a examinar con un patólogo para su análisis. En el caso de resultar cáncer o un tumor maligno será necesario recibir tratamiento. Para la detección oportuna se recomienda que todas las mujeres mayores de 25 años toquen sus mamas después de menstruar tratando de encontrar alguna bolita. Si encuentran algo que se considere extraño se deberá acudir al médico para una exploración más profunda y precisa. Además de ser necesario solicitar unos estudios complementarios como el ultrasonido y la mastografía. Importante la mastografía es un estudio radiológico capaz de detectar principios de cáncer cuando uno se logra palpar un tumor. Recordemos todo el mundo contra el cáncer de mama yo actúo. Muchas gracias.